hola hola amantes del open source les habla drymeca desde bogotá colombia autor de los blogs videojuegos y open source y drymeca.com trayéndoles una nueva emisión de noticias de código abierto geneo linux tecnología hardware videojuegos y mucho mucho más ya es jueves 27 de octubre y esta emisión de noticias te la traigo desde este equipo que es ubuntu 2204.1 lts casi que no la muestro pero bueno ahí está bien hoy está haciendo un agradable clima aquí en bogotá la nevera la atlántida sudamericana y espero que la estés pasando igual o mejor donde quiera que me estés viendo o escuchando vamos a ver qué noticias tenemos este día pero antes le doy la bienvenida a miguel md trooper bienvenido bienvenido a esta emisión bien vamos a comenzar y la primera noticia se me hace una noticia curiosa y es que quien no ha visto un capítulo de los simpson si esa mítica serie de animación con una familia que se burla de todo y de todos bien bueno ahora para halloween como es costumbre los simpson van a tener capítulos dedicados a halloween bien y un avance que se ha mostrado al menos en capturas es que vamos a tener un capítulo de halloween donde se va a hacer una parodia de un anime que es dead note dead note es una serie que bueno no la he visto no soy experto pero he leído que trata sobre un niño o un joven más bien que tiene un cuaderno donde el nombre de una persona que escriba esa persona muere bien es una especie como de serie podríamos decir que de terror bien y ahora los simpson van a hacer una parodia de esta serie de este anime se me hace curioso porque van a ver varios cambios el primer cambio que salta a la vista es que van a no va a ser el modo tradicional de animación de los simpson es decir aquí esta lisa por ejemplo y esta perdón y esta lisa no se parece en nada a la lisa que estamos acostumbrados de entrada según la imagen no estamos parece que en springfield no sino estamos en no sé en japón en corea no sé por allá en asia y se ve curiosa se ve curiosa otros otra captura por ejemplo aquí tenemos a homero que no se parece tampoco en nada de entrada ninguno de los tres esta es march bien que lo único parecido es el color de su cabello color azul clásico pero no tiene el peinado ese estrafalario ese largo peinado de march homero tampoco bueno ninguno de los tres se parece creo que lo único que se parece es que homero le gusta la cerveza eso sí pero ni la marca de la cerveza va a ser bastante curioso ver un capítulo de los simpson que bueno es de los simpson pero a la vez no es de los simpson porque no tiene no tiene ningún parecido no y bueno ya también nos adelantan que no van a ser los los animados los artistas que por lo general dibujan a esta familia sino que es un estudio de animación surcoreano de nombre DR movie los que van a participar en la producción de este capítulo que curiosamente también son los que han participado en la producción de la serie dead note bien se ve bastante curioso y bueno los simpson como siempre trayendo sorpresas y bueno tocará esperar tocará esperar para ver qué tal este capítulo bien vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia es un pedido de ayuda de la comunidad de open susa como les gusta que pronuncien su nombre y es que si no lo sabías están trabajando en un nuevo instalador si un nuevo asistente de instalado de instalación que por supuesto cuenta con jazz la excelente herramienta de de susa pero el instalador es web es decir es jazz para la web bien y aquí tenemos una captura de cómo se ve este instalador de nueva generación bien donde de entrada según esta captura vamos a poder elegir entre tumble width entre lib micro y entre lib básicamente bien esto por supuesto es un nuevo instalador que se está probando que ya diríamos que está bastante pulido y ahora el pedido de ayuda de la comunidad de desarrollo es que se requiere probarlo mucho más y además de eso si tienes idea de algún nombre para colocarle al asistente pues también te escucha bien esto pinta bastante bien porque bueno a mí el instalador actual no es que me moleste me parece bastante completo pero seguramente con este nuevo instalador pues van a unificar bien porque vemos que tenemos los tres productos que podemos manejar en la comunidad en un solo instalador y se ve bastante bien y se ve bastante bien y si quieres ayudarlos si quieres poner tu granito de arena probando este instalador te voy a compartir aquí en el chat el link para que leas más sobre la noticia y además pues les puedas echar una mano vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia nos llega desde foronix y es que foronix ha puesto a prueba el nuevo procesador tope de gama de intel el i9-13900K en geneolinos por supuesto y comenta una serie de puntos interesantes por ejemplo parece que hay problema con los bios de algunas motherboards que vayamos a colocar con este procesador y tuvo varios problemas con unas motherboards que había utilizado anteriormente con alderley no las pudo utilizar para probar este nuevo procesador de decimotercera generación así que le tocó aplazar un poco esta prueba por eso dice que nos comentan en la noticia que no la pudo sacar el mismo día en que llegaron al mercado oficialmente tuvo que demorarse unos cuantos días hasta que por medio de una motherboard por medio de otra motherboard y otras memorias DDR5 fue que pudo hacer la comparativa de rendimiento que finalmente nos publicaron estos procesadores curiosamente están un poco más económicos que los de AMD es decir la historia parece que está cambiando hasta hace un tiempo atrás Intel era más caro que los de AMD y ahora es todo lo contrario Intel es más económico que AMD y por eso pues hemos visto en noticias que AMD no está vendiendo bien con los nuevos Ryzen 7000 bien hay que aclarar en este caso que bueno pasarse a la nueva generación de Ryzen 7000 conlleva tener que comprar motherboard nueva que las más económicas no es que sean económicas porque están por encima de los 200 dólares si eso es económicos y bueno también hay que comprar memorias DDR5 que tampoco es que estén muy económicas con lo cual fácilmente el combo de procesador motherboard y memoria ya está sobre los 1000 dólares así que está vendiendo mal AMD y bueno hay que ver que Intel está más económico le está dando duro a AMD al menos en precios y por qué no también en rendimiento vamos a ver bueno aquí tenemos la motherboard que finalmente utilizó esta es una motherboard a ver una Asus una Asus Prime Z790P Wi-Fi bien fue la utilizada Rubén Chiesa bienvenido bienvenido a esta emisión de noticias espero que estés pasando un excelente día primaveral allá en la Pampa Argentina que San Peter esté por allá portándose bien dice Rubén que toda una pasta para poder comprarse pues un equipo de AMD no actualmente armarse un equipo y bueno vamos a ver vamos a ver cómo le fue a este procesador de Intel que por cierto lo pusieron a prueba con la nueva Ubuntu 2210 con un kernel actualizado a 6.0 bien y bueno las memorias DDR4 3600 finalmente bueno DDR5 y DDR4 bien dice Rubén que hoy en Argentina sol perfume y flores que bueno que bueno un excelente día entonces bueno vamos a comenzar a verlas algunos de los resultados y vemos que en la primera prueba que es la Time FF MPG compilando 4.4 el i9-13900K comienza dejando atrás a todos incluido al tope de gama de AMD el Ryzen 9 7950X no por una gran diferencia pero si le saca casi dos puntos de diferencia bien y bueno ahí están todos los otros procesadores está este artículo de Foronix bastante completo miren cuántas páginas de resultados una barbaridad bastante completo pero bueno vámonos al final aquí tenemos una captura de cómo viene en su caja el i9-13900 y si miramos los resultados hay una hay algo curioso en este en este benchmark en este artículo de rendimiento de pruebas de Foronix y es que nos muestra varios resultados por ejemplo nos muestra este donde tenemos todos los procesadores la cantidad de pruebas que ganaron y aquí supuestamente el i9-13900 nos dice que ganó 145 pruebas esto fue un total de 333 pruebas de esas 333 el i9 ganó 145 lo cual le da un 43.5% de pruebas ganadas y el tope de gama de AMD el Ryzen 9 7950X ganó 122 pruebas lo cual le da un 36.6% de pruebas ganadas imagino que este debe ser el Intel i9 y este debe ser el Ryzen 9 de AMD y lo demás son los demás este debe ser el Ryzen 7 7700X este 44 pruebas para un 13.2% sin embargo si bajamos aquí en esta otra en esta otra diapositiva si Miguel hace dos días ya se habló del lanzamiento del Python de la nueva versión 3.11 bien y ayer precisamente mostramos también resultados de rendimiento de Python 3.11 parece que le saca bastante ventaja a las anteriores versiones bien bueno volviendo con la noticia vemos esta otra esta otra diapositiva donde curiosamente el que gana es el Ryzen 9 7950X entonces aquí ya pues no sé no sé por qué la diferencia si aquí gana el Ryzen 9 y aquí debajo gana el Ryzen 9 entonces ahí sí no entendí no entendí realmente no entendí cómo se leen estas estas diapositivas aquí tenemos otra diapositiva donde nos muestran el consumo energético algo que hoy en día toma mucha importancia porque bueno el planeta necesita que seamos más exigentes con el uso de energía y todo de que no gastemos cuando no necesitemos etc etc y se ha vuelto algo también de marketing mostrar los dispositivos de hardware que son más eficientes energéticamente y esto también incluye a los procesadores aquí vemos por ejemplo que el i9 13900K va desde como desde los 50 watts más o menos hasta por encima de los 240 watts es decir no es que es algo dragón de energía si buscamos el Ryzen 9 el Ryzen 9 7 de la generación nueva donde está aquí está vemos que este es más eficiente mucho más eficiente va como desde por encima de los 60 watts hasta un poco por encima de los 180 es decir se mantiene más restringido a la hora de consumir y eso seguramente es algo que también hay que tener en cuenta Intel pues muy potente pero también muy dragón de energía y eso seguramente lleva a que también va a generar más calor bien y bueno aquí tenemos otra diapositiva aunque aquí sí nos dicen que estos son resultados en videojuegos bien aquí curiosamente curiosamente el que gana es el Ryzen 7 de la nueva generación 7000 el Ryzen 7 7700X termina ganando un seguido muy de cerca por su hermano mayor el Ryzen 9 79 50X bien y en quinto lugar el nuevo Intel i9 13900K esto por supuesto son pruebas de videojuegos bajo Geneulinus no pruebas en Windows o en otro no en Geneulinus así que resulta curioso resultan curiosas estas diapositivas aquí tenemos también otras pruebas de consumo energético y bueno hay que tener algo en cuenta y es que pareciera que todavía se está ajustando el kernel Geneulinus para utilizar las variantes híbridas de procesadores de Intel que cuenta con con los Core P con los Core E son núcleos de de alto rendimiento de bajo rendimiento y parece que con esta nueva generación tocará que el kernel nuevamente se ajuste para poderle sacar mejor rendimiento a estos procesadores bien ahí está la noticia Juan Morel bienvenido bienvenido a esta emisión de noticias vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia es una excelente noticia y es que para el futuro kernel 6.2 es decir todavía no se ha comenzado a desarrollar pero ya está recibiendo actualizaciones parches de futuras correcciones de futuras características que van a llegar a este kernel cuando se comienza a desarrollar oficialmente en diciembre de este año bien en diciembre debe ser liberado el 6.1 que se está desarrollando actualmente bueno ahora la noticia es que para ese kernel el 6.2 se acaba de colocar un parche llamado Lazy RCU bien que básicamente va a mejorar la parte de consumo energético y esto nos va a permitir un ahorro de batería bastante considerable aquí según la noticia nos dicen que se espera ahorrar batería entre un 5 y un 10% esto pues pinta bastante bien porque pues va a llevar a que la batería la carga de la batería dure mucho más cuando básicamente el equipo que está utilizando batería es decir un portátil esté con poca carga o esté básicamente sin hacer nada es decir cuando lo tengamos utilizando batería pero no lo estemos utilizando esperando no sé un email esperando que termine alguna tarea y no esté con tanta carga pues esto va a reducir el consumo energético con este parche que acaban de colocarle al futuro 6.2 bien muy bien muy bien por la comunidad vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia es sobre una aplicación bastante popular wire chart que ahora tiene dos nuevas versiones la versión 4.0.1 y la versión 3.6.9 que acaban de ser liberadas el día de ayer estas dos versiones básicamente son versiones de correcciones de errores y si utilizas wire chart pues es muy recomendable que te actualices bien ya están disponibles ambas vámonos a la siguiente noticia y una distribución que acaba de actualizarse es Sparky Linux Sparky Linux que tiene una base Debian en este caso la nueva Sparky es basada en la futura Debian 12 y ahora acaba de actualizar sus ISOs sus medios de instalación esta actualización básicamente lo que hace es actualizar a un kernel 6.0.3 bien de la línea del kernel 6.0 si ya utilizas Sparky no tienes que reinstalar básicamente actualizas y ya vas a tener este nuevo kernel bien vámonos a la siguiente noticia y otra distribución que acaba de actualizarse es Voyager Linux una distribución que básicamente incluye en una misma ISO dos escritorios gráficos en este caso Genom y XFCE Voyager es una distribución con una base Ubuntu y ahora la nueva versión si te lo imaginas así es es basada en la nueva Ubuntu 2210 con paquetería más actualizada nos comentan que esta nueva ISO viene con Genom 43 con XFCE 4.16 aunque ya incluye algunas actualizaciones de la nueva XFCE 4.17 bien ahí está la nueva Voyager que actualiza su ISO a la nueva 2210 Diego Bajo Cero bienvenido bienvenido a esta emisión de noticias Diego hoy llegó un poquito tarde así que el café va por parte de Diego bienvenido Diego que bueno que bueno que nos acompañes vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia es una buena y curiosa noticia a la vez y es que Nvidia acaba de actualizar su Nvidia Spectrum ASIC si estos Spectrum ASIC son unos switches bien que básicamente son utilizados para hosting para el cloud etc etc y ahora Nvidia acaba de actualizar el software de estos switches para poder manejar la parte de redes hasta a 800 gigabit por segundos bien esto por supuesto no es que ya lo vayamos a poder utilizar de una vez porque esta actualización se está aprobando pero para el futuro kernel 6.2 que como les comentaba anteriormente debe comenzar su desarrollo en diciembre de este 2022 cuando finalmente se ha liberado el kernel 6.1 decía que curioso porque Nvidia no es conocida por hacer desarrollos de código abierto pero bueno de vez en cuando como que le da la locura y hace este tipo de trabajos esperemos que algún día esa compañía cambie para bien y vámonos a la siguiente noticia la siguiente noticia para los que nos gustan los videojuegos es una excelente noticia y es que el día de ayer se hizo un anuncio y es que un videojuego bastante bastante popular bastante mítico The Witcher el comunicado del estudio es que van a sacar un remake es decir una nueva versión que ha comenzado su desarrollo con el motor de videojuegos Unreal Engine 5 eso sí apenas han comenzado pero la buena noticia es que celebrando esa noticia ahora están regalando dos videojuegos bien básicamente están regalando el videojuego WEN The Witcher Card que bueno ya era un videojuego gratuito en la tienda de GOG pero si lo reclamas si no lo tenías y lo reclamas vas a poder reclamar también una copia gratuita del videojuego original The Witcher Enhanced Edition bien les voy a compartir el enlace en la tienda de GOG donde está esa promoción donde se están regalando ambos videojuegos para si no los tienen y los quieren totalmente gratuitos lo puedan hacer ahí está celebrando que van a han comenzado un remake con el nuevo Unreal Engine 5 que seguramente se va a ver muy bien ahora están regalando estos dos videojuegos vámonos a la siguiente y la siguiente noticia es una curiosidad y digo una curiosidad porque acaban de comprobar que el nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 bien en su edición física solamente tiene 70 megas si te están vendiendo una caja con el videojuego y cuando lo colocas en tu consola o en tu PC este solamente tiene 70 megas de tamaño es decir es básicamente un código que lo que va a hacer es pedirte que tengas conectada tu consola o PC y los gigas del videojuego se van a descargar de internet que barbaridad porque básicamente hoy en día cualquier videojuego moderno con un motor gráfico moderno son fácilmente de 100 gigas o más es decir que todo lo demás lo vas a tener que descargar via internet que barbaridad para eso lo hubieran puesto totalmente digital no creo yo no sé aquí con esta copia física lo que te están vendiendo entonces es lo que te están cobrando es por la caja por la caja porque tengo entendido que ya ni manual ni manual incluye que bárbaros que bárbaros pero bueno así están las cosas hoy en día y con eso muchachos vamos llegando al final de esta emisión de noticias espero que les haya gustado se hayan informado y sobre todo se sigan cuidando recuerden que hoy es jueves jueves open source en su canal open source el canal de drymeca 2 de la tarde hora de colombia los espero sin falta para un nuevo directo en mi canal de youtube y mañana viernes 8 y media hora de colombia para una nueva emisión de noticias chao muchachos chao chao y nos vemos en internet en internet y nos vemos en internet